Ahora estamos en el primer round de Policeli Núñez, Policeli con chaleco rojo, Núñez con chaleco azul. Un minuto y veinte segundos al mejor de tres, cero a cero por el momento en el torneo nacional 20-22 de las instalaciones de Senar. Mi nombre es Matías Martínez, loco por TKD, y le llamamos a todos ustedes los mejores combates que se están llevando a cabo. Uno a cero el marcador con golpe de puño, entra Policeli, último minuto. Núñez que busca, Policeli que cierra, el árbitro que se para, y descuento para Policeli por agarrar, uno a uno el marcador, últimos 55 segundos. Últimos 40 segundos, uno a uno el marcador, combate cerrado por el momento, Policeli que tira arriba, el árbitro que para la pelea, para el video replay. La esquina de Policeli reclama, punto de la cabeza, vamos a ver que dice el video replay. Por favor, verifiquen si alguien contra una villanera de color marrón, con un documento que dice... Punto adicional para Policeli, 4 a 1 el marcador, faltando 35 segundos de este primer round. Cerra nuevo el combate, últimos 35 segundos, 4 a 1 a favor de Policeli con chaleco rojo contra Núñez, chaleco azul. Policeli tranquilo, relajado, busca con pierna adelante, logra romper la guardia, desestabiliza a su rival. Policeli, presiona Núñez, Policeli que no se deja arrementar, caída, busca arriba a Policeli en la caída y no logra conectar. 5 a 1 el marcador, descuento por caída Núñez, punto adicional para Policeli que busca arriba una vez más. No entra la patada arriba, Núñez que busca con la pierna adelante, Policeli que trata de cerrar. Patada abajo, 6 a 1 el marcador, Policeli va ganando este primer round, el mejor de 3 por el momento. Caída una vez más, 7 a 1 el marcador, nos estamos yendo a este segundo round con la ventaja de Policeli, 7 a 1 al mejor de 3 por 1 a 0. Ahora sí comienza este segundo round entre Policeli y Núñez, a lo mejor de 3, 0 a 0, 1 minuto, 10 segundos. Este torneo nacional de 20-22, mi nombre es Matías Martínez, le estamos llevando a esta final. Policeli, exclusiva por loco, por TKD. Parejo por el momento, ninguno de los dos logra romper el marcador. Policeli compra chaleco rojo, Núñez con chaleco azul, 1 a 0 a favor de Policeli. El público que está alengando desde afuera. Uno de los combates más importantes de la jornada. 2 a 0 el marcador a favor de Policeli. Último 35 segundos para que se lleve la victoria de este combate. Busca arriba Policeli. Núñez que cierra bien. 2 a 0 el marcador, último 25 segundos. Policeli que busca copiar adelante, busca abajo, busca arriba. Domina el medio del área. 2 a 0 el marcador, último 18 segundos, busca arriba Policeli. Núñez que logra cerrar, 15 segundos. Núñez que busca copiar adelante, busca arriba, busca abajo. Policeli que logra cerrar bien el árbitro que se para del clinch. Últimos 8 segundos para que termine este combate. Y Policeli se lleve la victoria. 2 a 0, 4 segundos. Policeli que cierra copiar adelante, caída de Núñez. El público que grita y alienta. 3 a 0 el marcador a favor de Policeli. Último segundo. Termina este round, este combate. Y Policeli se lleva la victoria. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!